¡Suscríbete al canal! Llegamos a Buma, vimos que el árbol Génesis de Buma Pues está congelado, todavía no podemos hacer nada Con lo cual tenemos que seguir avanzando Hacia el centro de investigaciones de Usha Ya sabéis, como siempre chicos, si os gusta hasta aquí A compartir los vídeos con vuestros amigos Suscribiros al canal, activando la campanita con todas las notificaciones Para que Youtube te avise cada vez que haya un nuevo vídeo Y como no, déjame un fuerte like Para apoyar todo este contenido y que haya mucho más próximamente Porque estará por aquí Nexomon Próximamente por el canal, esta serie que habéis votado en la pestaña comunidad Que es como si fuera, bueno Pokémon, pero el Pokémon de Playstation, ¿no? Podríamos decir Bueno, pues aquí es nuestro siguiente destino Que sería el centro de investigaciones de Usha, ¿verdad? Vamos a ver Centro de investigaciones de Usha Muy bien A ver, vamos a entrar aquí Y ahora creo que tenemos que poner una contraseña, ¿no? Por aquí Si tenéis algún asunto que tratar aquí Hablad por el tubo acústico Sí, es el centro de investigaciones de Usha Contraseña, por favor Eh, ¿contraseña? ¿Qué contraseña? Lo siento, pero el Dr. Usha se enfadará mucho si dejo entrar a alguien que no sepa la contraseña Volved cuando sepa esta contraseña Vale, bueno, yo sé la contraseña Pero hay que ir a mirarlo Porque si no A que nos la den la contraseña, mejor dicho A la Torre de Tol Para poder continuar avanzando por la historia Así que lo que vamos a hacer es eso, ¿vale? Vamos a ir a la Torre de Tol Un momentito Con la Puerta del Viento Nos vamos a Tol Y venga, vamos allá Vamos a darle cañita Legend of the Gaia Que ya no le queda mucho, la verdad Con el pedazo de episodio que hicimos anteriormente, ¿vale? De casi tres horas Yo creo que a este ritmo podemos acabarlo pronto, ¿vale? Y ya próximamente Nexomon Es que tengo muchísimas ganas, chicos De jugar ese juego, ¿eh? Quiero probarlo Se ve que tiene buena pinta A ver Veamos, creo que estaba aquí en la primera planta, ¿no? Estaba, era un tipo Que estaba en la posada Aquí en Tol Pero no sé si Si era aquí En la primera planta Imagino que sí, ¿no? A ver Sí, creo que sí Este era, sí Emperador de Tol, así Soy Etora Ignao Durk de la Micentus VIII Emperador de Tol Madre mía Eh, tú ¿Eres el que llaman Bam? Sí Comprendo He oído hablar mucho de vuestras hazañas Estoy muy satisfecho Muchos ciudadanos sucumbieron A la neblina antes de que llegaseis Pero nos habéis salvado Yo también preví el peligro del castillo flotante Ordené al Dr. Usha que cerrara la puerta de Sage Hice bien Tengo un mensaje de Usha para los héroes que revivan el árbol Génesis XX Triángulo Círculo Cuadrado No sé qué significa, pero parece una contraseña Ese es el mensaje Ahora os ruego que destruyáis el castillo flotante Buen trabajo, saludad de mi parte a Usha Cuando lo veáis Vale, pues ahora sí que tenemos ya la contraseña Que yo ya me la sabía Pero bueno, hay que... Hay que hablar con este tipo porque si no Como que no se... Da por... Sabida, ¿no? Que ahora un poco más tarde vamos a tener que volver a Tol, ¿vale? Porque vamos a hacer una cosa que es bastante importante Que a ver, yo desde aquí puedo usar ya... La puerta del viento, ¿no? Sí, pues venga Centro de investigación de Usha Vale, pues estamos aquí Vamos aquí de nuevo Muy bien Doctor, doctor Usha ¿Está ahí el doctor Usha? ¿Quién es? Soy yo, Noah He venido a verte, doctor ¿Noah? No conozco a ningún Noah Salimos de viaje para borrar la neblina de la faz de la Tierra Hemos venido en busca de conocimientos Doctor Usha Por favor, déjanos entrar Bueno Debes de ser unos héroes inteligentes Decís que queréis acabar con la neblina Si estáis diciendo la verdad Sabréis la contraseña por alguien de Tol Y bien Quiero oír la contraseña Vale, pues venga Vamos a poner la contraseña Eso es Entonces vosotros sois los héroes Por fin habéis llegado Un momento Os mandaré abajo del ascensor Esperad un momento Nos llevará arriba Donde está el doctor Usha Pues venga, arriba A ver, veamos Que hay por aquí Mira, cofre Con valla curativa El doctor construyó el laboratorio Muy a prisa Hace 10 años Cuando supo Del castillo flotante Yo Estoy reuniendo muestras De la neblina De ahí fuera Estamos vigilando El castillo flotante Por turnos Si pudiéramos destruir El castillo flotante Acabaríamos Con la neblina En el reino de Caristo Por turnos Ya no se puede Salir A hacer esto Por turnos Ya no se puede Trabajar por turnos Ya eh Action RPG Bueno, a ver Todos sabíamos Que héroes valientes Como vosotros Vendrían a salvarnos Algún día A ver Aquí hay armas Y cositas Veamos Es estupendo Creo que los 10 años Que pasé escondido Por la neblina Valieron la pena Eh, clientes Los primeros En mucho tiempo Veamos Bienvenidos Si necesitáis herramientas Aquí las encontraréis Puedo ayudaros A ver Muestra Muéstrame Pues Aumenta el índice De encuentros Claro Es que esto está bien Para combatir Para subir ¿No? Bueno De momento No voy a comprar eso Vale Bienvenidos al centro De investigación De Usha ¿Queréis algo bueno Y sano de comer? Si, por favor Tomad Comed cuanto queráis Ah, mira Nos curan Que buen apetito tenéis Parece que ya os habéis Recuperado Está picante Picante Pero bueno Oh, está muy bueno A ver aquí Hola Sois los primeros Forasteros Que veo en 10 años Que alegría Mucho gusto El doctor Os espera arriba En el laboratorio Ida a hacerle Una visita enseguida Vale Pues hay que seguir subiendo Uy ¿Qué es esto? Aguas termales Van Gala Aguas termales Aquí hay un manantial De aguas termales Bueno Imaginaoslo Ellos hasta se dieron Un baño En ese lugar flotante Quiero darme un baño Quiero meterme En el manantial Eh Espera un momento ¿Qué quieres? Voy a darme un baño No importa Podemos darnos Un baño juntos ¿Te imaginas? No No puedo hacer eso ¿Por qué no? ¿No te gustó? Eh Mira Esto es muy pequeño Oh De acuerdo No tengo el trasero Muy grande De modo que Ahí cabremos Los dos Noa Deja de molestar A esta persona Siempre me estás Gritando Lo siento Ella es muy joven Y no conoce muy bien Las costumbres De los humanos Ajá Darme un baño Con una Chica Yo no No podría hacer eso Soy muy tímido Me gustaría Pero la señora Usha Se pondría furiosa Vale Pues bueno El chico es bastante tímido Y no a que es como es ¿Conocéis a esa mujer De ahí abajo? Bien Ella es la esposa Del doctor Usha Así que vosotros Sois dos héroes Que han de salvarnos De la neblina Confiamos en vosotros Oh De modo que dentro Hay tres valientes héroes Entonces Por eso pesaba tanto Estuvo bien El trayecto De en ascensor ¿Sí? Me alegro Solo por oír eso Todo esto merece la pena El doctor Usha Es naturalista Y alquimista Versado en la ciencia Y saberes Tradicionales Y modernos Vale Por aquí no hay nada más No hay cofres Ni nada más Aquí Ahí sí Fruta mágica Aquí tenemos otro cofre Con fruta mágica El doctor Usha Es un hombre excelente Pero se pone un poco pesado El doctor Usha Ha estado estudiando La neblina Durante algún tiempo Pero no ha hecho Muchos progresos Llevamos diez años Trabajando para el doctor A ver Hablemos con el doctor Usha Ah Ya estáis aquí Os estaba esperando Vosotros sois los valientes héroes ¿No es así? Sí Nosotros tres Odiamos la neblina Y vamos a destruirla Reavivando los árboles Génesis Yo odio la neblina Vaya Lo sabía Eso que tenéis en los brazos Son raseru ¿Verdad? Doctor ¿Sabes algo de los raseru? Claro Por supuesto Pero ¿Quiénes sois? ¿De dónde sois? Empecemos por esa pregunta Yo esto Bien Me encontré esta lomba Y esto Estaba a punto de morir Y Después A este raseru Y luego El árbol Génesis Sí Eso es Y luego yo Tranquila jovencita Tenemos tiempo de sobra Procura hablar más espacio Van Noa y Gala Le relataron al Doctor Usha Sus azarosas aventuras Destrucción de la muralla De Ring Elm Terra y Noa Su casual encuentro En la montaña Recuroa Byron Songui Gala Los jardines del cielo En Jeremy El misterio de Octam La tragedia de Harry El profeta Vidna La ciudad sin viento Las novias de Seru De Ratayu El veloz tren colgante Gaza de Tol Hábil con la espada Ibuma Ciudad cubierta de hielo Neblina Y árboles Génesis Árboles Génesis Y los raseru Es un relato increíble Los tres se turnaron Para hablar Era de madrugada Cuando acabaron De contar su historia Vaya Estoy asombrado Muy asombrado Que duras pruebas Habéis soportado Para ser tan jóvenes Vencer tantas dificultades Para que haya paz En el mundo Cuanta generosidad Sin duda Vosotros sois los héroes Haré todo cuanto Pueda para ayudaros Pongo mis conocimientos A vuestra disposición Ya sabréis que Destruir el castillo flotante Acabaría con toda La neblina de Caristo Pero al castillo flotante Solo se puede llegar volando La clave Revivir un árbol Génesis En Buma Hay un árbol Génesis Pero el hielo lo cubre Es imposible Reavivarlo en ese estado No obstante El hielo se puede derretir En el barranco de Nibora Al norte Un seru exhala aire frío Su nombre es Koru Antes era un seru pacífico Pero la neblina Lo ha vuelto despiadado Lo único que se puede hacer Es destruir a ese seru Vaya Eso es fácil Doctor Hágalo por nosotros Deprisa Noa Tranquilízate Koru ha estado Acumulando calor En su cuerpo Durante muchos años Y es sumamente peligroso Un movimiento en falso Y cataplum Koru estallará Y destruirá a todos Con la bomba Espacio-tiempo Podríamos provocar Un cambio térmico Y destruirlo al fin Pero no tenemos Gotitas de fuego Con que fabricar Una bomba Espacio-tiempo ¿Gotitas de fuego? Las conseguiré Doctor ¿Dónde podemos encontrar Las gotitas de fuego? En Gurumais Un libro antiguo Describe como se hace Una bomba Espacio-tiempo Y dice Aquel que busque Las gotitas de fuego Ha de soñar primero En la tierra de los seru El sueño evocará A Tier Quien atraerá La gotita de fuego No sé quién es Tier Pero sí sé Que la tierra de los seru Es Urumais Y si tenéis un sueño allí El tal Tier Traerá las gotitas de fuego No sé si va a ser fácil O difícil Pero es la única solución Mi esposa tiene la llave De la puerta de Urumais Se la podéis pedir a ella Van Gala Vayamos a Urumais Urumais Sueños Tier Gotitas de fuego No son más que acertijos Pues venga Vamos a ir a Urumais A ver qué quiere la señora Oh Parece que os vais Todos a otro sitio Os he oído hablar Con el doctor A través de ese tubo acústico Puede que me preocupe demasiado Pero estoy algo Intranquila por esto Aquí van algunas preguntas Para ver si lo habéis Entendido todo Si las contestáis Todas correctamente Os daré Una llave de las ruinas De premio Primera pregunta Bien ¿Dónde viven los seru? En Urumais Muy bien De acuerdo Siguiente pregunta ¿Qué vais a hacer En Urumais? Soñar sueños Es lo que hay que hacer Correcto Sois muy listos Tercera pregunta Vamos al grano ¿Qué vais a buscar En Urumais? La gotita de fuego Casi estamos ya Muy bien Última pregunta Una vez que la hayáis conseguido ¿A dónde llevaréis La gotita de fuego? Pues... ¿A dónde va a ser, señora? Aquí Al centro de investigaciones De Usha Muy bien No hay duda De que sois héroes Y espabilados Habéis contestado Bien a todo Tomad vuestro premio Llave de las ruinas Es parte de la colección De mi marido Puede que tenga Alguna relación Con Urumais Buena suerte Sé que traeréis La gotita de fuego Es que no sé Si comprar algo aquí Tío De verdad Que no lo sé Mira Esto lo voy a comprar Ya está Ahí me lo dejo Por si Necesito Hacer algún combate Para aliviar Fuera de cámaras O lo que sea La verdad Es que está Bastante bien Eso Vale pues Dirección a Urumais Es lo que nos toca Que Urumais está por aquí Es justamente esto Urumais Vamos a hacer Espíritu mejor Con todos Vamos a hacer Es porque Es y Vámonos Es Es ¡Suscríbete al canal! Dios, 2014 Vamos a por los gusanos, que esto se está... ...memorando mucho ¡Venga, ahora sí! Venga, llegamos a Urumais ¡Bangala! Este debe de ser el sitio Esto debe de ser Urumais Esas extrañas estructuras a lo lejos deben de ser Urumais Las antiguas ruinas, dijo el Dr. Usha Pero Bam, ¿has notado algo fuera de lo común? ¿Que aquí no hay neblina? Así es, no hay ningún árbol génesis por aquí cerca Y aún así, la neblina no llega a este lugar Esas ruinas deben tener el poder de repeler la neblina ¡Bangala! Aquí no hay nadie ¿Dónde está Natig? ¡Bangala! ¿Recuerdas lo que dijo el Dr. Usha? ¡Por supuesto! Muy bien, Bam Vamos a soñar como nos ordenó el Dr. Usha Entonces veremos si Tieg nos da realmente las gotitas de fuego ¡Bangala! Aquí hay una casa extraña Entremos ¡No, espera! ¡No vayas tú sola! ¿Qué vamos a hacer con esa niña? Bueno, bueno, Karan Hay un libro en el escritorio ¿Quieres leerlo? Sí En la cubierta pone Instrucciones para cazar Seru Los Seru salen a medianoche Un cazador solo puede inspeccionar Urumais al amanecer Urumais es zona prohibida Desde el atardecer hasta el amanecer Porque es entonces cuando hay susurros Un cazador nunca deberá llevar un Seru capturado Hay que enviartos los Seru a Tol Nada más ser cazados Los susurros son las voces de un demonio Un cazador Nunca atiendas a los susurros Ni siquiera de día Un cazador no ha de tocar jamás las tres puertas que hay junto a Urumais Bam acabó de leer el libro y lo devolvió Esto no sé qué es tampoco Bueno Vamos a por el cofre Ah vaya curativa Las letras borrosas del cartel dicen Atención Urumais es territorio Tol Prohibido entrar sin permiso del emperador No sé si por aquí habrá algo No lo sé la verdad Creo que no Vale parece ser que no Así que esto es Urumais Unas extrañas ruinas sin duda No veo dónde podríamos utilizar la llave de las ruinas de la señora Usha ¿Qué? Noa, ¿qué ocurre? Oigo algo Oigo algo Es una voz Oigo una voz Una voz Van Noa, yo también la oigo Oigo voces en mi cabeza Vosotros 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 Era Llave Ruinas ¿Quién tiene? Puerta Sueña Sé abrir Reuníos Sueño Puerta Abrir ¿De quién es esa voz? ¿De quién es esa voz? Ruinas Van Entremos ¿Significa que esta puerta lleva las gotitas de fuego? Muy bien Entremos Venga Pues entremos por aquí A soñar un poquito Dios Dios, que locura es esto, eh Esto es como aquellos juegos de aquella época de Play 1 Que eran súper extraños De repente palabras serenas entran en la mente de Van 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 y Meta Bienvenido Humano Bienvenido Razeru La tribuna de piedra os aguarda Aguarda vuestros sueños Aguarda vuestras mentes Van ¿Qué haces? No puedes ir tú solo Oye Van ¿Qué pasa? No puedes ir tú solo Mira Gala Van está durmiendo Noa ¿Me oyes? No debes despertar a Van Van está soñando Los sueños reflejan el alma Van está mirando su propia alma Y Tieg está observando Cuando nació el bebé Cuando nació el bebé sufrió una hemorragia muy fuerte Si tuviésemos agua de Drake Nora se pondría bien Con esta neblina es casi imposible llegar al castillo de Drake Van 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 Van, ¿qué haces? No debes escuchar a escondidas Bienvenido a casa Van El anciano de la aldea está aquí Ve a saludarlo Ah Van Eres un chico muy bueno Me marcho Van Cuida bien de tu madre Van Van Has crecido tanto Por favor Cuida de Neda Y esta es Neda Mi hermana Si tuviésemos agua de Drake Si no estuviera la neblina Si no hubiera neblina No te preocupes Van Hablaba solo Tu madre mejorará Van Está oscureciendo No salgas de la muralla ahora Van Van Vale He mirado por todo la aldea Y no he podido encontrarlo No he encontrado a Van Justo como pensaba Van debe haber salido de la muralla Cuando no estábamos mirando Oh no Debe ir de camino al castillo de Drake Me ha oído hablar con el anciano de la aldea Va por agua de Drake Val ¿Podrías esperar A que el viento cambie De dirección Por la mañana? Si no puedo convencerte Que sea lo que Dios quiera Doy mi permiso Para abrir la puerta Oh cielos Van consiguió regresar sano y salvo Del castillo de Drake Pero a Val Lo atacó un seru Sobrevivió Pero dicen Que nunca volverá A tener la pierna bien Y Nora Oh Que familia más desgraciada No te culpes del pasado No te sientas culpable No puedes cambiar el pasado Debes ser valiente Y trabajar para construir El futuro Eso implica ser humano Los humanos son tan valientes Como para construir Su propio futuro Las palabras hacen eco En la mente de Van Van hijo mío Tu sueño se ha cumplido Van ¿Estás bien? ¿Tenías una pesadilla? Van Si no quieres decirnos Que estabas soñando No pasa nada Oye Van mira Un rayo de luz De la columna Van gala Hay alguien ahí Sea quien sea Utiliza la luz Para que lo veamos Puede que sea Tig Vamos A mirar Van Vale Lo que hay que hacer Es ir ahora Por otra puerta Sí Esta es de De Noah El verde es de Terra De repente Palabras serenas Entran en la mente De Noah 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 y Terra Bienvenido humano Bienvenido La tribuna de piedras Te aguarda Aguarda tus sueños Aguarda tu mente Noah Noah ¿Qué ocurre? Noah ¿Dónde vas? Noa ¿Dónde vas? Noa Noa Vale Escucha Por la respiración De Noah Se sabe Que duerme Profundamente Gala Noah está siendo Arrastrada Al mundo espiritual De Tyr Ahora va a tener Un sueño importante Bueno Veamos el pasado De Noah Noah Estoy considerando Llamar a esta niña Noah Es muy bonito Noah La promesa De una nueva era Sí Una nueva era De esperanza Y prosperidad Eso es lo que Representa Esta niña Su majestad Su majestad Vengo por una Cuestión muy urgente Adelante Jit Confío en que Su majestad Esté de buen ánimo Realmente ¿Qué? ¿Qué corte Hizo eso? Ya ve Su majestad Comprendo Iré enseguida ¿Le ha ocurrido Algo a Kurt? Pues No hay de qué Preocuparse Estoy seguro No puedo hablar Bajaré yo mismo Para ver Qué ha pasado Realmente Noa El futuro De Conkram Tu futuro Noa Deseo que tengas Un futuro feliz Y próspero La neblina Deshaceos De los Seru Cerrad las puertas Marientes Soldados De Soren Esta ciudad De Conkram Morirá pronto No me preocupa Mi vida Dejad que me la quite La neblina Después de todo Soy la reina Debo compartir La misma suerte Que mi nación Pero esta niña Recién nacida Noa Quiero que vea El futuro Lleva esta niña A una tierra Donde no haya llegado La neblina Llevará un mundo Con futuro Por favor Su majestad Vuestro coraje Es ejemplar Me llevaré a Noa Tan lejos Como pueda Lo más lejos Posible Gracias Date prisa La neblina Se acerca Su majestad Márchate pronto La neblina Se acerca Oh Noa La neblina La neblina Y ahí fue Cuando la encontró Terra Así que te llamas Noa ¿Cómo estás Noa? Soy Terra He decidido vivir contigo He decidido vivir contigo Noa joven víctima De los caprichos Del destino El pasado grabado En tu mente Es ahora revelado El dolor de tu pasado Te ha dejado Grandes cicatrices Y puede corroerte El alma Pero no pierdas La esperanza Porque si hay esperanza Puede sacar Fuerzas del pasado Esta es la esencia Del ser humano Si hay esperanza En su corazón Los humanos Encuentran el futuro Mediante el pasado Las palabras Hacen eco En la mente De Noa Noa hija mía Tu sueño Se ha cumplido Vale Pues ahora vamos A por el sueño De Gala Que es el último Noa ¿Estás bien? Ajá Van Gala Vayamos a Conkram Después de destruir El castillo flotante Alguien me espera En Conkram Alguien que me conoce Así que tenemos Que ir a Conkram ¿De acuerdo? ¿Lo prometéis? Van Gala Allí otra vez La luz Esa luz Se llama La luz fantasmal Se activa Con vuestros sueños ¿Luz fantasmal? Van Gala Es estupendo Que divertido Odma ¿Habías oído hablar De él antes? ¿Qué? ¿Por qué un raseru Como tú Habría de conocer La luz fantasmal? ¿Por qué? Bueno Yo Dímelo Si lo sabes O quizá Los raseru Intentan Manipularnos Con algún propósito No Eso no es cierto Gala Debes creerme Tan solo Queríamos comunicarnos Con la mente En vez de con palabras Si este tipo De comunicación No te gusta Haz lo que quieras Pero escucha Ozma Si tus intenciones Difieren De las mías En algún momento Créeme No te dejaré escapar ¿Por qué te enfadas Tanto Gala? No comprendo Venga Vamos a tener Un último sueño Vale Creo que este Era por aquí detrás ¿No? Y ahora sí Gala y Ozma Todas estas historias Del pasado De los protas Y demás Son todas Una pasada Tío Nos informan Muy bien De todo Es que la verdad Las historias de antes Eran increíbles De repente Palabras serenas Entran en la mente De Gala 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 y Ozma Bienvenido humano Bienvenido Razeru La tribuna de piedra Te aguarda Aguarda tus sueños Aguarda tu mente Gala Gala Oye Gala Van Gala se marcha Vale Vale escucha Gala está roncando Noa ¿Me oyes? No debes despertar a Gala Gala está soñando Los sueños reflejan el alma Gala está mirando su propia alma Y tienes que estar observando Veamos el pasado de Gala Gala es el más fuerte De todo Byron Ha de serlo Por mucho que Songi Practique Nunca igualará La fuerza espiritual De Gala Silencio Es el maestro Zopu Han pasado 8 años Desde que la neblina Cubrió la tierra Son tiempos difíciles Me complace ver Cuanta dedicación Le ponéis al entrenamiento Como todos sabéis Mañana es el festival De transmigración De Byron Como siempre Celebraremos El torneo ritual Gala Sí, maestro Zopu Songi Sí, maestro Zopu Como monjes de Byron Hay algo que esperamos De vosotros Debéis luchar Con todas vuestras fuerzas Para hacer De este torneo De caballeros Sí señor Sí señor Por hoy habéis practicado Bastante Es hora de comenzar Vuestras tareas individuales Oye Gala Ese torneo ritual Es una lata ¿Verdad? Eh, no me gusta Esa mirada Gala Apuesto a que crees Que vas a ganar ¿No es cierto? No, yo Meta al infierno No soy tonto Puedo verlo en tus ojos Ah, olvídalo Vamos a pasarlo bien Mañana ¿De acuerdo? Pero Songi Mañana es el torneo Si tomas esas Jigul Tendrás El cuerpo adormecido Y no podrás luchar Métete en tus asuntos No puedo soportar Este dolor de cabeza Ni un minuto más Además Todo el mundo sabe Que las Jigul Son lo mejor Para los dolores de cabeza Deja de ladrar Y dame las Jigul Ahora mismo De acuerdo Pero no me culpes Si sale algo mal Songi ¿Quieres agua? No Me voy a tomar esto Cuando me vaya a mi habitación Oh, Gala Eso es muy embarazoso Pero Temía que me ganaras Mañana Y Sabía que no debía Hacerlo Pero me tomé Impulsos de furia Para luchar mejor Mañana Tan pronto Como me los tomé Empecé a sentirme Culpable Tuve asco De mi mismo Así que Toma un impulso De furia Tú también ¿Pero por qué? Es una competición Y ha de ser justa ¿No? Quiero que sea Un combate justo Venga Tómalo Bueno No sé Vale Lo haré Por ti Muy bien Te lo has tragado Todo Muy bien Vamos Gala Songi ¿Estáis listos? En la balanza A los grandes Milagros Y benevolencia De Byron Celebramos Este torneo ritual Que comience El torneo ¿Qué ocurre Gala? ¿Tienes miedo? Lucha conmigo Venga Gala Fue cuestión De segundos Gala Perdido No puedo creerlo Así es He ganado A Gala Yo Songi He ganado Songi Hiciste que Gala Tomara La Sigul No es Cierto Cállate Cállate ¿Cómo voy a saber yo Qué medicinas toma? No te hagas el tonto Quizás creas Que has engañado A Gala Pero lo sabía Lo supo Desde el principio ¿Qué? Se lo dije Yo le dije Que te había dado Las Jiguls Y le advertí Que no tomase Ninguna medicina Que le dieras Pero Gala Se rió Oh Songi Es mi mejor amigo No te preocupes Me dijo Gala Maldición Duerme Todavía estás Sin sentido Gala Te crees Muy listo ¿Verdad? ¿Crees que me dejaste Ganar? Eres muy orgulloso ¿Crees que es divertido Dejarme en ridículo De este modo? Mi mejor amigo Hipócrita No te librarás De esta Nunca Te aplastaré Gala Te haré pedazos Gala Hiciste lo mejor Que podías hacer No hay nada De que avergonzarse Después de todo Cuando llega Una desgracia inevitable Al final Permanece el espíritu Enorgullécete De ti mismo Y usa ese orgullo Para crear felicidad Eso implica ser humano Los humanos construyen Su propia felicidad Con su orgullo Y bueno Como siempre Songgi Era el mismo plan ¿No? Siempre igual Las palabras Hacen eco En la mente De Gala Gala Hijo mío Tu sueño Se ha cumplido Gala Pareces triste En mi sueño Recordé algo Que no quería recordar ¿Significa eso Que todos hemos acabado De soñar? Parece ser que sí Palabras serenas Entran en sus mentes Muy bien niños Vuestros sueños Se han cumplido Y nuestras almas Vuelven a la vida Os enseñaremos El pasado Os enseñaremos El futuro Ese es el regalo De ti Esa es la misión De ti El ser humano Seru Y humano a la vez Mira Es ti Puedo ver a ti Claramente TIG Seru Y humano Al principio era TIG Y TIG Lo era todo Después TIG Se dividió en dos Humanos Y Serus TIG También dividió El mundo En dos El mundo Humano Y Serukai Para proteger Ambos mundos TIG Puso diez Árboles Génesis En la tierra Y un árbol Madre En Serukai Para gobernar Serukai TIG Escogió Un pequeño Grupo De Serus Y les dio Un poder Raseru Especial Hace mil años Según el calendario Humano El Raseru Rogue Teramó Una conspiración A espaldas De ti TIG Rogue Concedió Seru A los Humanos Pero Los Humanos Codiciaban El poder Seru Provocando Así El caos TIG Supo Que la De la Conspiración Del Raseru Rogue Y lo Encerró En las Mazmorras Eternas De Rogue Quedaron Algunos Seru Para Servir A los Humanos Que Construyeron La Civilización Con Los Seru La Neblina Es Aliento Del Malvado Rogue Pero La Neblina Que Cubre Le Gaia Fue Creado Por Humanos TIG Encerró A los Seru En Los Árboles Génesis Del Mundo Y les Ordenó Ayudad A los Humanos Buenos A salvar El Mundo Si Un Rogue U Otro Ser Maléfico Apareciera TIG Os Lo Dijo Todo Si Va No Hagala Comprendéis Ahora Los Tres Los Seru Raseru Y TIG Si TIG TIG Lo sabe Todo TIG Os Confiarán Las Goditas De Fuego Las Goditas De Fuego De Una Época En La Que El Caos Era El Mundo Y El Mundo Era El Caos Las Goditas De Fuego Son El Caos Y El Caos Las Gotitas De Fuego TIG El Ser Puro Y Perfecto Seru Humano Que Es Todo Espíritu Responderá Ahora A las Esperanzas De Humanos Y Raseru Abriendo Ahora La Puerta A Su Mundo Bangala Tengo Miedo Debemos Hacer Sitio Para TIG Mirad Humanos TIG Ha unido Los Los Dos Mundos En Uno Se Invoca El Caos Las Gotitas De Fuego Son El Caos TIG Regresa Al Caos Ahora TIG TIG Se ha ido Humanos, tomad las gotitas de fuego. Tieg ha dejado a los humanos su sabiduría. Van, utiliza tu coraje. Gala, utiliza tu orgullo. Noa, utiliza tu esperanza. Con estas tres cosas, la sabiduría construirá el futuro. No lo olvidéis jamás. ¿Un sueño? ¿Todo ha sido un sueño? No, Gala. Mira las gotitas de fuego. Bien, tenemos las gotitas de fuego. Gracias, Tieg. Espero que volvamos a encontrarnos algún día. Lo conseguimos. Van, debemos regresar rápidamente al laboratorio del Dr. Usha. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Es de nuevo el mundo de Tieg? No, ese no es Tieg. Mira, todo el bosque tiembla. Noa, eso es un Seru que no pertenece a la tierra. Es el malvado Sim Seru, Juggernaut. Juggernaut. Debemos huir. Van, es demasiado peligroso. Tan solo nos queda escapar. No, 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 no. Dios, se lo ha cargado todo. Juggernaut. Urumais ha sido devastada. Entonces, ¿nunca tendremos el poder de Tieg? El enemigo, seguro que a los secuaces de la neblina les afectaron las palabras de Tieg. Tieg era un obstáculo para sus objetivos. Por eso soltaron a Juggernaut en este sacro lugar. Pero aún tenemos las gotitas de fuego que nos dio Tieg. Vamos todos. Vamos a darles un buen escarmiento a esos esbirros de la neblina. Sí, vamos a darles un escarmiento. Se van a enterar. ¿Qué? ¿Celebrando una fiesta? ¿Con un monstruo como ese suelto? Karam, ¿qué estás haciendo aquí? Vaya una forma de saludar. Hago lo que quiero, donde quiero. Oye, Karam, ¿por qué nos das ese huevo de raseru que tienes? ¿Huevo de raseru? Oh, te refieres al huevo raseru. De acuerdo. ¿Qué? Sí, viva. Déjamelo a mí. Lo quiero. Quiero el huevo. Espera, no voy a darte este huevo raseru a cambio de nada. Lo sabía. Si revivís el árbol Génesis de Buma como hicisteis con el de Toll, os daré mi huevo raseru como recompensa. Ese era tu plan desde el principio. Manos a la obra, chicos. Karam, espera. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que revivemos el árbol Génesis de Buma? Bueno, si os dijera que es por amor, vosotros, que sois unos niños, no lo entenderíais. Van, ¿qué es amor? ¿Tiene algo que ver con el árbol Génesis? Sois demasiado jóvenes para saberlo. Van, eres muy cruel. Me es igual. Ya lo averiguaré yo solita. Apresuraos los dos. Hemos de entregarle las gotitas de fuego al Dr. Usha. Vale, pero por aquí... ¿Hay algún objeto oculto? ¿Algún tesoro? A ver, sí. Hay que dar la vuelta por el otro lado, entonces. ¿Y ahora sí que hay monstruos? Vale, venga, vámonos. A ver, no sé si por aquí estaba el objeto en cuestión, eh. Creo que era por aquí. Ah, que higría el mágico. Vale. Vale. Veamos este higría el mágico. Recupera algunos PM después de cada turno. Bueno, está bastante bien. Fijaos esto. Gotita de fuego. PA máximo. Se quedan en 100. Una vez que tenemos estas gotitas de fuego, ¿vale? En lugar de entregárselas directamente al Dr. Usha, ¿vale? Para hacer la bomba. Primero vamos a ir a la Torre de Tol. Y vamos a ir al Coliseo este de combate, ¿vale? O Casino ese de fichas, como lo queráis llamar, ¿vale? En realidad se llama la Cúpula del Músculo, pero bueno. Yo le llamo Coliseo, Casino, de fichas y ya está. Porque ahí vamos a conseguir muchas monedas ahora, o fichas, gracias a este objeto, ¿vale? Gracias a las gotitas de fuego. Mira, no podemos escapar ahora. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! A ver si podemos. Bien. Vale, de hecho yo ya se lo voy a equipar a Bam, ¿vale? Las gotitas de fuego. Porque esto va a ayudar mucho para conseguir estas fichas. Ya que os recuerdo que hay... A ver... Vale, sí, esto se lo dejamos. No sé si dejaré esto y quitaré esto. Bueno. Vamos a quitar esto, venga. Ahí está. Necesitábamos conseguir 100.000 fichas, ¿vale? Para... Un... Tesoro importante que había ahí en la cúpula del músculo. Así que venga, vamos a usar lo que sería una puerta del viento para volver a Toll. Y bueno, con esto, con esto, también, si nos ponemos a luchar y sacamos muchísimas fichas, podemos canjearlas por panes de seru, de estos, ¿vale? O soru, creo que eran panes de soru. Y se saca una pasta tremenda, ¿vale? Cada uno que vendamos por 3.000. O sea que esto es una locura, ¿vale? Esto conviene mucho hacerlo. Aquí, cúpula del músculo. Vamos a hablar aquí. Bien. Eh... Sí, quiero jugar. A ver las fichas. O sea, si yo doy todo el oro. O sea, me dan 73 fichas solamente. Madre mía. Qué basura, ¿no? Vale, pues... Venga. Vale, ¿cómo podríamos participar? Es que no me acuerdo. Creo que era aquí, ¿no? Vale, sí. Quiero participar en el torneo. Ok. 100 fichas, vale. No tengo fichas, ¿no? ¿Cuántas tengo? 50. Vale, pues voy a tener que comprar 50. A ver. Dame. Y hasta ahora sí tenemos 100. A ver. Yo qué sé, tío. En expertos, vamos a probar. En expertos. No sé si maestro es muy high level. Bienvenido a la cúpula de músculos. Round one. Bueno, esto es bastante fácil. Al principio es bastante fácil. Ah, pero lo que hay que hacer es el espíritu, ¿no? Y hasta ahora sí. ¡Hacera! ¡Brué! Pues ya está el primero Ha caído Gran combo ¡Hijisaku! ¡Hua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yoshua! ¡Ah! Round 3 Ahí si me ha quitado vida este Y no me lo he cargado Va que poquito cura tío Nada Esto no compensa así Es que no se como habría que hacer esto No se Así es muy buena manera Haciendo esto KO Vale, solo en la ronda 3 Solo 6 fichas En fin A ver, no se si algo más por aquí Vale, yo lo que quiero es tener Siempre completa la barra esta De hacer las artes No lo de los PA ¿Era eso posible? Es que no recuerdo exactamente No se si era eso posible Creo que nos vamos a quedar por aquí Porque voy a intentar sacar esto Vale Hay un tesoro aquí muy bueno Por 100.000 fichas Que esto hay que sacarlo si o si Vale Porque merecía muchísimo la pena Y bueno No quiero avanzar Ahora Porque tendríamos que dar las gotitas Y esto ya se perdería Vale Así que de momento Nos vamos a quedar por aquí Porque quiero hacer esto Me voy a buscar la vida Para ver como hago esto Y veamos Veamos, ¿no? Vale Pues Vamos a salir Vamos a guardar Vamos a ayudarnos por aquí Hoy ha sido la verdad Un vídeo más corto Pero es que es necesario Parar para hacer esto Porque ahora mismo No me voy a poner A darle a esto como un loco Para aburriros aquí Vamos a estar mucho tiempo Ya en el siguiente vídeo Vamos a echar Bastante tiempo ¿Vale? Bastante tiempo Para seguir avanzando Porque mi idea es Acabarme ya pronto Esta serie, chicos Para ya terminar todo esto Y pues pasar a la siguiente serie ¿No? Pues nada, chicos Como siempre Si os ha gustado el vídeo de hoy Comentadlo Compartirlo Dejad un buen like Suscribiros al canal Para más vídeos y series No olvidéis activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Que continuamos Que ya pues Me supongo que entregaremos Las gotitas ¿Vale? Y ya pues Seguiremos avanzando Y espero haber conseguido Las 100.000 fichas Espero que no Pues habrá que hacer Otra cosa Aunque sea la tarea Más ardua ¿Vale? Bueno pues Muchas gracias chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós